¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado locos? Chacho, últimamente yo en verdad, Luar la L, ustedes conocen a Luar la L, ¿no? De la nueva yo creo que es el que más está rompiendo. En verdad, últimamente estoy disfrutando mucho su música, ¿no? Y nada, dije, chacho, vamos a reaccionar también a estos talentos de la nueva, ¿no? Y vi que sacó un tema nuevo que es con Esco. Esco, Esco, Rico, se llama la canción Esco Luar la L. Ok, ok, vamos a ver, vamos a ver. Se veía interesante, ¿eh? Me gusta cómo empieza, ¿eh? Oye, chacho, oye, chacho, el Don Limpio tiene muy buena voz, ¿eh? Don Limpio rompió, tiene muy buena voz, ¿eh? Oye, me sorprendió cómo empieza. Me gusta, me gusta el instrumental también. Baby, báilame enloque. Yo prendo un blom pa' que te desenfoque. Yo prendo un blom. Chos, la modelo. Chos, loco, qué culazo. Qué culazo, loco, miren la moch. Chos, loco, loco, estas cosas motivan a reaccionar a un video, ¿eh? Chos, pero, chos, qué buena está aquella, loco. Chos, pa' que te desenfoque. Uh, uh, Don Limpio rompiendo. De nuevo nos matemos. Uh, qué rico bebé. Chos, tú y yo nos comemos. Uh, 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 uh. Ay, ay, comemos y lo hacemos. Oye, esto está bueno. Cuando la sale en el baño, después que prendemos. Oye, está duro el reggaetón este. Muchachos, el Esco, ¿no? Muchachos, el Esco, es la primera vez que lo escucho, pero, oye, está buena. Canta bien, ¿eh? Me tienen hipnotizado y ese culote me gusta más ahora que está agrandado. Voy a prenderte en fuego, el vlog está quemado. De tanto que quiero lao, ya me creo, voy a escao. Baby, yo soy la vara y tú eres el final. A ti no te compresarán. Ese booty hay que gastar, romper natural, te estás artificial. Lugar, la L la rompe. Está muy duro, Lugar. Mi baby boo no vale estética, si yo le hago el facial. Ella rompe todo en general. Le hago el facial. Le hago el facial. Uy. Le gusta el ingreso, pero en plural. Ella me la saco, yo siempre la saco, la ayuda es mutual. Cuando nos conectamos, me siento un demo. Cuando se la meto, ¿cómo, cómo? ¿Qué? Pero en plural. Ella me la saco, yo siempre la saco, la ayuda es mutual. Ya se la saco, me la saco, la ayuda es mutual. ¿Qué? Un guarrillo, eh. Un guarrillo, eh. Un guarrillo. Un guarrillo. ¡Wuuuh! Ay, qué rico bebé Cuando tú y yo nos comemos Taño, taño, el lugar está duro En verdad este cabrón es duro La rompe, ¿eh? En el cuarto y la sueldo Oye, está bueno, me gusta el tema, ¿eh? Siempre rompemos Después que prendemos Mara Baby, déjame arrabiarte Baby, báilame lo que Tu rolo media seta Pa' que en la cama tú te me aloques Después de par de tragos, baby Nos vamos a los foques Le gusta estar bajo el efecto Antes del choque Yo soy el demonio que la pose Me pide que le hable sucio a los huidos Cuando yo rapé La Baby chingando es otra cosa Los oficié con la macana Luego de ponerle la gestosa Está loca de que Chacho Oye, el Don Limpio le mete, ¿eh? Chacho, el Esco, ¿no? El Mr. Clean Le mete, en verdad Chacho, tienen Coño, tienen talento Está muy bueno, ¿eh? Estoy sorprendido Oye, me gusta esta canción Me gusta esta canción Oye, me gusta esta canción Oye, me gusta esta canción, ¿eh? No se olviden Que tenemos una Una playlist nueva de Spotify Que se llama Joyas de la Nueva Aquí están los más duros de la nueva Pero O sea, aquí solo hay calidad De música O sea, Joyas de la Nueva Esta canción Lo voy a incluir en Joyas de la Nueva O sea, que Está duro Oye, me gusta la canción, ¿eh? No se olviden de seguir la nueva playlist En Spotify Y es Joyas de la Nueva también Ok Oye, me gusta Está duro, está duro Me gusta la melodía Atrás Está bueno Coño, coño Esco, historia de barrio ¿Qué? Compito Era, era, era Era un El Esco Chico de la calle Y tal Me va a decir Ahí con las pistolas Retiro lo de Don Limpio Lo retiro Oye, pero Les dejo el link En la descripción del vídeo ¿Eh? Uf ¿Eh? Uf Duro El Don Limpio Rompió Eh Eh